¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Mayara. Sí, antes de que digáis nada, estoy como un tomate. Lo sé, me he quemado. Me he quemado, me he quemado. Porque ayer por fin fui a la piscina, porque ha empezado ya el buen tiempo en Pamplona. Bueno, buen tiempo, es que te asas. Son 40 grados. Y nada, me he quemado literalmente todo el cuerpo, menos la tripa. Y eso que me he pasado es protección por lo menos 7 veces, yo creo. Pero bueno, es que al ser igual de blanca que una pared, pues es lo que tiene. La primera vez que siempre tomo el sol, me quemo. Es que aunque me embadurne, en crema. En fin, me he quemado hasta la nariz. No es que lleve colorete, me la he quemado. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper bien. Yo, sinceramente, me estoy muriendo de calor. Me voy a hacer una coleta. Ahora mismo estoy como mi camiseta. Uf, ahora sí. Bueno, te recuerdo que si eres nuevo por aquí, no olvides darle al botoncito de suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise de mis vídeos y dejarme un me gusta si os gusta el vídeo cuando acabe. Por cierto, dos cosas. Una, ¿os gusta más este plano de aquí? En plan, que se me ve hasta aquí y así, un poco más alejillos. ¿O os gusta más el plano que he hecho hasta ahora, que era más o menos así? Decídmelo en los comentarios para saber si os gusta más este plano. ¿O el plano de ahora? Y la segunda cosita que os tenía que decir es que la semana que viene vais a tener un haul de bikinis. Bikinis low cost. O sea, bikinis baratos. Ninguno pasa de los 12 euros. Porque hoy me han llegado los dos últimos bikinis que me tenían que llegar. Así que la semana que viene tendréis el haul de bikinis. Y así, pues a ver si se me pasa este quemau. Porque es que no me apetece salir en el vídeo con este quemau. Bueno, que me enrollo. Como estáis viendo en el título, hoy os traigo mi skin care routine. Mi rutina de cuidados de la cara. Ya sabéis que yo tengo la piel mixta grasa. Así que, sin más dilación, os dejo con el vídeo. Bueno, la rutina empieza en mi baño, obviamente. Y lo primero que hago es lavarme la cara. Y para sujetarme la cara me... Como esto, que me lo compré el otro día en primar. Dos euros. Por cierto, esta rutina la hago a las mañanas y a las noches. Lo primero que hago es lavarme la cara. Y para lavarme la cara utilizo este cepillito de aquí. Que os enseñé en el vídeo de favoritos de marzo, creo. Que como veis, en un lado tiene como pelitos así. Y en el otro lado es en plan, pues para esfoliar o no sé qué o algo así. Que por cierto, me lo quiero cambiar. Porque me gusta tipo el limpiador este de Foreo. Pero obviamente no voy a pagar más de 80 euros. A no ser que me lo regalen. Yo he fichado uno por Amazon, que vale 13 euros y es como el del Foreo. En fin. Y pues todas las mañanas y todas las noches me limpio la cara con este gel limpiador de Lookdor. Es gel limpiador diario anti puntos negros. O sea, no es un gel limpiador agresivo, ¿sabéis? Te limpia, pero no en plan que te deja la cara súper... Lo he hecho aquí un poquito y ya me empiezo a lavar. Y bueno, para secarme la cara uso esta toalla que es de microfibra, creo, o algo así. Es del Decathlon, es la típica de deporte, ¿sabéis? Pues uso estas en plan solo propias para mí. Por el tema de, pues, higiene de cara y granitos y esas cosas. Pues yo tengo esta propia mía. Y uso esta porque, claro, yo al tener la piel más sensible, pues pienso que una toalla de estas que es como más áspera, pues igual me daña un poco más la piel. Y esta como es más finita y suave, pues no sé, mejor. Bueno, ahora pasamos a mi cuarto a ponerme los putinges. Vale, para los... Está mi perro aquí, ¿eh? Os aviso ya por seguir rompidos. Lo primero que hago después de lavarme la cara... Ya sé que me lavaba la cara, pero siempre me gusta con el agua micelar, pues, darme un repaso por todo para quitar ya toda la suciedad. Entonces yo el que estoy utilizando, que me va genial, es el de Puractive, agua micelar, todo en uno. Desmaquilla, limpia y matifica, pieles mixtas con imperfecciones. El bote azulito claro, os juro, que he probado casi todos de esta marca y este es el que me va mejor para mi piel. Es echarme este tónico facial astringente de Ciaja... Cial... no sé cómo se dice, pero es este. Es el Manuka Tree Purifying Tónico Viso Astringente. Porque vi a... no sé, no me acuerdo a quién vi. Lo estaba usando y pues me llamó la atención. Y es tónico facial para pieles grasas y mixtas. Y reduce los poros dilatados, contiene ácidos orgánicos con ligera actividad exfoliante. Y ayuda a calmar las lesiones de acné y preparar la piel para tratamientos cosméticos posteriores. O sea, yo por ejemplo, esto lo uso siempre en mi rutina de cara y cuando me voy a maquillar también, pues me lo suelo echar. Bueno, ahora espero a que se seque. Y el próximo paso que hago es echarme este serum hidratante de la marca Lookdor. O sea, a ver, esto no es... esto no es ninguna colaboración ni mucho menos. Ojalá, o sea, hola Lookdor, por favor, tengo todas cosas de tu marca porque me encantan y me van súper bien. Colabora conmigo. En fin, que es que realmente desde que probé esta marca, o sea, me va todo genial. Entonces, bueno, uso este serum que es hidratante porque, claro, yo al tener la piel mixta, grasa, si me echo solo la crema, que es esta, que es matificante, que es para pieles mixtas y grasas, algunas zonas se me quedan secas. Entonces lo que hago es echarme primero este serum que es para hidratar y ya luego me echo la crema hidratante. Es como un mejunje. Bueno, es de gotitas, como veis. Bueno, os pasa a la gente que tenéis la piel mixta, grasa, que en verano tenéis la cara como una bombilla. Luego paso a echarme la cremita que os acabo de enseñar. Es la de hidratante matificante, tipo gel, que va súper bien para los que tenemos la piel así. Como veis es así. Y si no, hace poco me compré. Si voy a salir a la calle, cosa que hoy no voy a hacer, me pongo esta, que es la misma, pero tiene factor 30 de protección. Muy importante ponernos protección. Entonces la gente suele ponerse siempre, pero claro, yo sí me voy a quedar en casa. ¿Para qué me voy a poner? No. Me voy a poner esta de aquí. Bueno, ya estaría mi piel hidratada. Madre mía, el quemazo. Parezco Rudolph. Pues ya está, no hago nada más. Igual a las noches hago lo mismo, solo que a veces igual no me pongo el serum porque a las noches mi piel se rega mucha grasa. Entonces, pues depende. Así que nada, os dejo con la otra Mayara. Y pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón. No os olvidéis de darme ese pedazo de like si te ha gustado este vídeo. Y oye, si quieres compartir mis vídeos con tu familia, con tus amigos, con tus mascotas, compártelo. Así llegamos a más gente y podemos ser una familia más grande. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!